¡Muchas gracias! ¡Jógasela! ¡Jógasela! ¡Ponel! 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 Cinco creo que tiene él. ¡Jógasela! 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 ¡Machiche! ¿Qué número tiene usted? ¿Qué número? ¡Machiche! ¡El 21 número roja! ¡El 21 número roja! ¡El 21 número roja! ¡Ve que estoy planillando! ¡Ya le voy a dar permiso! ¡Simón! ¿Qué número? ¿Dónde está Simón? ¡El 21 número roja! ¡Sí! ¿Qué número tiene usted? ¡El 21 número roja! ¡El 21 número roja! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Joder! ¿Qué más falta? ¡Solo hay 10! ¿Cierto? ¡Bien! ¡Mostrame la foto ahí! ¡Vito! ¡Y la izquierda hormona! ¡Nos vemos en Martín! ¡En Martín! ¡J attracts torow! ¡El 19! ¡Oy! ¡Machiche, Kevin! ¡El peludito! A Pascual tampoco lo planillé, diga a quien lo planillo o a quien borro. Entonces, profe, de ir a un resco no, sino que es un palacio. Ahí está como el 19, le borra el 10, el 1 y ya. Dale un poquito, chico. Ponle, ponle. Venga, pues, venga, pues. Venga, pues, venga, pues. Vea. Venga, 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 venga. ¿No escuchaste nada? Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Fácil, venga. A ver, pero yo planeé ya, a mí mismo no lo sabe. Las garzas están por eso ahogando. ¡Sube, vuelve! Espera, el juez arriba. No hay media. ¡No, marica! Ahí no me da, ahí no da los dos. No, no me da para voltear. ¿Eso se graba todo el partido? Chiqui. Ah, sí, tú. Sí. ¿Ah, chiqui? Y ahí ya recorta y saca la... ¡Ven, el chiqui! ¡Fuega la suela! ¡Fuega ese, juega ese! ¡Fuega ese, juega ese! ¡Fuega ese, juega ese! ¡Chico, anda, chico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chiqui, juega ese! ¡Vale, Peláez, vale! ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No está fácil ahí arriba! Ponte aquí, Tiberá. ¡Vena, buena,食ia! ¡Fuega esa poca! ¡Fuega ese, Luis! ¡Póngale, pues! ¡Póngale, pues! Pórenlo, pórenlo, pues. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Dale, dale, dale Lo mismo, lo mismo, chicos Y es para ahí, chichar Buena, buena, mira, buena, buena Una hora, la marca suya No le sale tan fácil No le sale tan fácil Acá, acá No hay media Vale, chico, por ahí, otra vez Vale, monito, vale Buena, buena, buena Bueno Arquero, arquero Corregir, ya hay ya lejos No caminé, no caminé, dale, dale No aleguemos, no aleguemos Atrás, atrás Tapia el peludo Sigue Sigue Métela, métela Métela Mucho, mucho Ahí, les quiero que salga con él La mitad, hermano Una peludo, buena, buena Ahí, chabón, ahí, chabón No, 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 no No, no, no Oye, oye, oye Oye, oye A los tres 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 El Amy El Amy El Amy El Amy No hay necesidad de cristal A la arquerona, a la arquerona No hay necesidad de cristal Maria No hay necesidad de cristal No hay negrada El Amy Aparece Pararece Pararece Habit Híro Mal Quararece controle Quer Gol Gol Ot volunt Tol ¡Suscríbete al canal! 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 igual ese balón se pega un segundo ahí está este balón este balón como se van todos no 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 ¡Gracias! ¡Dime, dime que tú escuchas bien! No tiene como consignarlo, mándemelo con Lulo ¡Vale, chiqui, vale! ¡Vache aquí, Vache! Ya lo vio, tlope! ¡Ya lo vio! ¡Ole, ore, ore! ¡Ole, ore! ¡Suscríbete al canal! ¡Chiqui! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo! Ojo, ojo, el balance. ¡Dígame! ¡Esto, este... ¡Esto, este! ¿Dónde se va a perder ese... Jhonny, coja pues uno, coja uno ese Jhonny. Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny, se has perdido. Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny. Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny. Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny. Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny, coja, reseña libera, mire los jugadores Jhonny. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Jhonny, ¿por qué? Cortero San el Pillo, vamos Corito, Jhonny, se queda arriba. Sí. Jhonny, por uno. Fuerte, fuerte. ¡Ey, lo van a derrugar, pues! ¡Vamos a uno, cuando uno! ¡Vorre, sigue! ¡Vorre, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, go, go! ¡Feliz! ¡Ay, yo voy hijo! ¡No puede decirme o qué? Coro de ultimo, coro de ultimo Y aquí ya acaban Y aquí ya acaban A mi espalda, hacia adentro A mi espalda, hacia adentro A mi espalda, hacia adentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!